Los que quieran limpiar su sangre y ser nueva criatura en Jesús, canten conmigo Soy nueva criatura, lo declara la escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado Soy nueva criatura, lo declara la escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libertad Señor, soy libre, para alabarte y adorarte mi Dios Alábale, que Él vive Soy nueva criatura, lo declara la escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado Soy nueva criatura, lo declara la escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas